Bueno, nos va a presentar ahora a nuestros dos siguientes invitados. Bueno, Rosana y Fernando, cuando queráis, Rosana, Rubio y Fernando Nieto. De ellos, bueno, muchísimas gracias. Bueno, tienen también una presentación, si mal no recuerdo. Vale. Bueno, de Rosana, Rubio y de Fernando Nieto ya os han hablado antes. Doctores arquitectos, trabajan en la actualidad en la Universidad de Tampere, en la Escuela de Arquitectura. Y son los editores de una publicación reciente llamada La Soledad y el Entorno Construido. Libro del que, bueno, pues generosamente nos van a hablar hoy aquí y por lo cual les damos las gracias. Este libro viene a estudiar el fenómeno de la soledad desde un punto de vista multidisciplinar, tratando de ofrecer perspectivas que van más allá de las ideas preconcebidas con las que el término se ha contaminado históricamente. Es indudable que hoy en día amplios sectores de la sociedad sufren de soledad por diversos motivos. Y sobre todo esto, pues nos van a hablar cuando queráis. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, os dejo el micrófono. Bueno, buenas tardes a todas otra vez. Muchas gracias, Mara, por la presentación tan amable y tan afable. La verdad es que es un placer estar aquí otra vez y os agradecemos también la oportunidad de poder presentar aquí este trabajo que nos habéis dado. Bueno, si hubiera que ligar nuestra presentación con la anterior de Marta, pues podríamos decir que, bueno, quizá el sentimiento ese que debéis tener las mujeres en el momento del parto de tremenda soledad, podríamos a lo mejor encontrar aquí algunos de los parámetros y de las, algunas analogías, digamos. Bueno, como ha dicho Mara, este libro que vamos a presentar aquí, que tengo ahora en mis manos, es este. Es un libro que se titula Loneliness and the Built Environment, la soledad y el entorno construido. Y que es resultado de una investigación académica que hemos hecho en la Universidad de Tampere. Quería un poco introducir, esta mañana he dicho algo de la Universidad de Tampere. Pero, bueno, decir que el libro no somos autores del libro, somos los editores, aunque también participamos en el libro como autores, con un artículo y coautores de otro también. Bueno, por contextualizar un poco el libro, es una investigación que hemos hecho en la Universidad de Tampere durante los últimos dos años. Y, bueno, decir que la Universidad de Tampere surgió en 2019 como resultado de la fusión de dos universidades históricas de Tampere. Y, bueno, nosotros, como decía esta mañana, tiene como ejes estratégicos la salud, la tecnología y la sociedad. Y, bueno, pues digamos que las facultades más importantes que tenemos en Tampere serían la Facultad de Ciencias Sociales, por ejemplo. Facultad de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Medicina, pero también Ingeniería y Ciencias Naturales. Bueno, nosotros estamos en la facultad llamada del entorno construido y, bueno, que compartimos con Ingeniería Civil, ¿no?, los de arquitectura. Si pasas a la siguiente, por favor. Este libro está financiado y de toda la investigación por un programa de elaboración de perfiles estratégicos de la universidad que se llama Sistemas del Bienestar Sostenibles, que viene a financiar a través de la Academia de Finlandia, fondos de la Academia de Finlandia, viene a financiar investigación básica y aplicada en torno a asuntos de interés. Y, bueno, asuntos, digamos, propuestos por investigadores de la universidad, ¿no? Bueno, pasa a la siguiente, por favor. Os hemos puesto ya de salida a la web del proyecto. El libro es una edición limitada en papel, la que hemos sacado casi para regalar, amigos, pero lo tenéis disponible en Internet y lo podéis descargar en ese enlace, tanto en formato completo de PDF completo como por artículos, por capítulos, digamos. Y, bueno, te paso la palabra a Rosana para que continúes. Bueno, gracias por la presentación, Mara, y a todos por estar aquí. ¿Puedes poner la anterior? Sí. Sí. Eso. Nada. No, no, la siguiente. Eso, sí, ahí. Un poco por ilustrar cómo estábamos nosotros vacíos cuando empezamos el proyecto. Sabíamos del problema, ¿no?, de la soledad y también de la soledad no deseada y del aumento de personas viviendo solas. Y nos preguntábamos como arquitectos cómo podíamos contribuir a esto, ¿no? Si quieres pasar, por favor, la siguiente. ¿Cómo podemos favorecer la soledad deseada y cómo evitar o paliar la soledad? Y si podemos desde la arquitectura, ¿no? ¿Puedes pasar? Dentro de un contexto que es el de Finlandia en el estado del bienestar y en una sociedad occidental con un individualismo, como sabemos, creciente, ¿no?, pero considerando a la vez que la posibilidad de ser individuos independientes es un valor y una ganancia, ¿no? Entonces nos preguntábamos si cabe la posibilidad de conseguir un equilibrio entre ese individualismo y la individualidad, conseguir una rica individualidad o ideorritmia, utilizando el concepto de Roland Barthes en su conocida conferencia Cómo vivir juntos, que significa pues esa idea de integración dentro de una comunidad con los ritmos personales de cada cual, ¿no? Que yo creo que esta mañana se ha hablado de este tema, por ejemplo, Débora, cuando comentaba entre patios ella describía muy bonito cómo cada individuo, cada familia se acompasaba con la comunidad pero dentro de una forma, dentro de una forma temporal para adaptarte a los esquemas de los otros y también en un esquema espacial que lo permitía. Pues eso es la ideorritmia, ¿no? Cómo conseguir este equilibrio y ahí nos gustaría explorar, ¿no? Entonces, si pasas, por favor. Entonces, bueno, nos faltaban herramientas, que es la soledad, que es el aislamiento social, no teníamos claros los conceptos, desde qué disciplina se aborda para que nos complemente a nosotros, desde qué marcos teóricos, quiénes son los que lo están estudiando, quiénes son las voces que hablan de este asunto. Y bueno, si pasas, por favor. Nosotros llegamos hasta un punto, mediante búsquedas de literatura, llegamos al punto en el que vemos que hay dos visiones de la soledad, que son contrapuestas, la soledad como algo contingente e innato a las personas, y que, perdón, contingente y dependiente de circunstancias que son superables y, por lo tanto, la soledad es algo que se puede tratar y superar. Y otra visión que habla de una soledad que es necesaria y que es consustancial al ser humano y que, por lo tanto, es inevitable. Entonces, entre estas dos visiones necesitábamos saber quién habla de las dos posiciones, que son contrapuestas, pero no excluyentes. ¿Qué más? También descubrimos que no teníamos clara la diferencia entre aislamiento social y soledad no deseada, que son muy diferentes, están relacionados, pero la soledad, la definición es ese sentimiento subjetivo que existe cuando entiendes que los contactos sociales, cualitativamente y cuantitativamente, no se corresponden con tus deseos, ¿no?, de lo que aspiras a tener como contacto social. Y, por lo tanto, pues es algo difícil de cuantificar porque es muy subjetivo. Sin embargo, el aislamiento social es la ausencia de contactos, ¿no?, que eso es más cuantificable y más objetivo y también una falta como de adaptación al contexto, ¿no? Y, bueno, esto es ahí hasta donde llegamos. Y, bueno, a partir de ahí queríamos saber más y te paso, Fernando. Bueno, por añadir un poco a lo que decía Rosana del tema terminológico, bueno, hay que decir que el aislamiento social se puede producir de forma voluntaria o involuntaria, pero siempre el sentimiento de soledad no deseada es involuntario, ¿no? Esa es otra diferencia. Y luego también conviene puntualizar un tema en relación al idioma, ¿no? En inglés sí que tienen dos palabras, ¿no? Loneliness para expresar la soledad no deseada y solitude para expresar la deseada, ¿no? En español decimos soledad para las dos y tenemos que ponerle el apellido, ¿no?, de deseada o no deseada, a pesar de que en español existe la palabra solitud, pero tampoco, al menos en España, no la utilizamos, ¿no? Si pasas a la siguiente, por favor. Sí, bueno, todo empezó con este seminario que veis aquí el póster, aunque se va un poco pequeño, espero que los que están viéndolo en casa lo vean un mejor, que se tituló... Lo obvio por Loneliness and Wiltenberg o seminario sobre la soledad y el entorno construido y perspectivas filosóficas, sociales y tecnológicas, ¿no? Se celebró en la facultad del entorno construido de la Universidad de Tamper el 16 de diciembre de 2019, ¿no? Entonces aquí lo que hicimos es, un poco como consecuencia de esa falta de herramientas y de conocimiento en la materia, llamamos a tres expertos internacionales en el asunto, desde muy diversas disciplinas y enfoques, y les pedimos que vinieran a Tamper, ¿no? Además lo hicimos en un tiempo récord porque no hubo mucho tiempo para organizarlo, y bueno, organizamos una sesión de un día donde pudimos realmente establecer las bases... Bueno, esos tres enfoques son... Si pasas a la siguiente, por favor, son uno desde la filosofía y la psicología, uno desde la salud pública y la gerontología, y uno desde la arquitectura... Entonces los tres invitados que aparecen en la siguiente diapositiva, si pasas, por favor, son los que veis ahí, un poco en pequeño. El primero es el profesor Ben Lazar Emilius Kovic, que fue profesor en la Universidad Estatal de California, y que, bueno, se vino desde Estados Unidos, desde California, en un viaje a Finlandia en pleno diciembre, y además es una persona que no es precisamente joven. Bueno, es un autor de varios libros en relación al tema de la soledad, entre ellos, por ejemplo, Consciousness and Loneliness, conciencia y soledad, teoría y práctica, y bueno, nos dio su enfoque desde la filosofía, pero también desde la psicología, ya que él se ha dedicado muchos años a ser psicoterapeuta en centros hospitalarios. La segunda es Cristina Víctor, que es una geógrafa y catedrática en Salud Pública y Gerontología de la Universidad Brunel, en Londres, que es, bueno, una de las mayores expertas y con más artículos escritos e investigaciones en torno al tema de la soledad en las personas mayores. Bueno, de esas científicas con miles de citas y índice H por los cielos y esas cosas que... Y bueno, yo creo que aportó una visión también muy interesante que luego explicaremos. Y el tercero es el profesor emérito Yuhani Palasma, que, bueno, también una persona que ya tiene, bueno, una cierta edad, pero que aceptó muy amablemente desde un principio participar en el tema y que dio una visión también desde la arquitectura y la filosofía. No vamos a descubrir aquí en una escuela de arquitectura a estas alturas a Yuhani Palasma, pero, bueno, simplemente decir que es autor de más de 50 libros y numerosos artículos y aclamado conferenciante por todo el mundo y, bueno, autor de libros como, entre otros, Tocando el Mundo, que es uno de los últimos. Bueno, tengo que decir que las visiones que dieron estos tres invitados no siempre fueron coincidentes, lo cual enriqueció mucho el debate y nos interesó mucho porque muchas veces se contradecían o se... Y todavía estaban... También coincidían, ¿no? Si pasas a la siguiente, por favor. Un poco este seminario, pues, una vez formateado y, digamos, sacadas las conclusiones y formateado, dio como resultado este libro que venimos a presentar hoy. Y aquí tenéis el índice, que no se ve, pero que os lo contamos. Son cinco artículos centrales. Tres de ellos son los tres escritos por los autores de... O por los conferenciantes en el seminario. Y a ellos añadimos una cuarta visión desde la filosofía de la tecnología. En un artículo escrito por cuatro autores españoles, que son Javier Echeverría, Achu Amán, Flavio Martela y Lola Almendros. Al menos Achu está por allí, Javier estaba esta mañana por aquí, no sé si sigue. Y Flavio, sí, está ahí. Y Flavio también está por allí. Luego al final os daremos la palabra por si queréis contradecirnos o algo, porque vamos a explicar con nuestras palabras lo que vosotros habéis escrito. Entonces, bueno, y digamos que a ese cuarto artículo que... Bueno, no les he presentado, pero voy a decir alguna cosa de ellos ahora. De Javier Echeverría, le conocéis, es catedrático de filosofía y lógica en la Universidad del País Vasco. Doctor en filosofía, matemático también y autor de tecnopersonas como las tecnologías nos transforman. Achu Amán no requiere presentación aquí, es una de las responsables de lo que estamos viviendo hoy aquí. Doctor arquitecto y profesora titular de la ATSAM. Flavio Martela es arquitecto e investigador doctoral en la ATSAM también. Y Lola Almendros, que es la cuarta autora de este artículo, es filósofa e investigadora doctoral. A punto de leer su tesis, nos dice Javier, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Y es autora también junto a Javier del libro Tecnopersonas como las tecnologías nos transforman. Bueno, ese cuarto artículo lo añadimos, como digo, para aportar esta visión desde la filosofía, de la tecnología y un poco muy interesante y un poco dando esa visión desde el mundo virtual del asunto. Y a ese le añadimos nosotros nuestra propia aportación. Rosana y yo hemos escrito también un artículo que lo llamamos Loneliness in Place, la soledad en el lugar, digamos, y que vincula también la teoría de la arquitectura pues también a temas filosóficos, temas de arte y también de sociología. Bueno, esa es la estructura del libro, cinco capítulos centrales, una introducción y la mesa redonda del seminario que también la transcribimos y la convertimos en artículo. Si pasas a la siguiente, yo creo que empezamos a explicar brevemente el contenido de cada uno de los artículos sabiendo que nuestro papel hoy aquí es un poco el de mediadores, entre los autores y vosotras. Es fácil poner en palabras propias lo que han escrito otros y menos cuando eso que han escrito está tan bien escrito. Pero bueno, lo vamos a intentar. Sí, bueno, en el caso de Mijuskovic escribió un artículo Theories of Consciousness and Loneliness, teorías de la conciencia y de la soledad. Él, bueno, luego nos desveló en la mesa redonda cuál fue su interés por la soledad, por qué se ha dedicado su vida a estudiar ese tema y bueno, nos hizo casi un resumen biográfico durante la mesa redonda. Él vivía en Europa, sus padres eran montenegrinos durante la Segunda Guerra Mundial y tuvieron que huir de Europa e hizo un periplo por todo el mundo siendo hijo solo, sufriéndolo. Entonces, necesitó en su vida académica explicar ese sentimiento y es un poco la razón en la que ha invertido su vida. Él estructura su capítulo en cuatro subcapítulos y luego en una especie de coda en la que intenta, como estábamos dentro de una escuela de arquitectura, hablar de la soledad en relación a la arquitectura. Y bueno, su disquisición o toda su elaboración es desde el punto de vista filosófico y psicológico como terapeuta. Entonces, en el primer capítulo, él enuncia esta visión que decíamos antes de la soledad como algo necesario e inherente al ser humano y bueno, os cito un resumen de ese pensamiento. Él dice que cree que todos los sentimientos y pensamientos humanos se pueden trazar entre dos polos, la soledad y el deseo de pertenecer y que el único absoluto humano es la soledad y todo lo demás emana de ella y depende de esa fuente. Él considera que una vez tenemos todo lo básico biológico para poder vivir, la nutrición, el aire, el dormir y antes del sexo están los impulsos, el impulso psicológico motivacional más importante del ser humano es el evitar la soledad y asegurar una intimidad con otro ser, con conciencia, otro ser humano. Incluso llega a decir que para él es reemplazable el principio de energía libidinal de Freud por un principio que él dice de la ansiedad del aislamiento del ser humano. Ese es el primer capítulo en el que explica esto. En el segundo, él justifica filosóficamente que la soledad es una priori apoyándose en Kant y en Husser y llega a la conclusión de que es universal e inalterable, además de inevitable. En el tercer capítulo, él habla de la soledad que tiene, desde su punto de vista como terapeuta, tiene consecuencias en dinámicas destructivas y autodestructivas, en situaciones de hostilidad y de ansiedad. O sea que explicó algunos casos concretos en la conferencia de personas que habiendo sufrido soledad entraban en estas dinámicas y bueno, como terapeuta también en el siguiente capítulo habla de que la empatía es una vía para conseguir la intimidad que como he dicho antes para él es el contrapunto de esa soledad. Y para terminar, en esa coda que he dicho, en la que intentó atar el tema con la arquitectura y con el arte, os leo otra cita. Él dice que la belleza se ocupa de lo cualitativo y en el caso de la arquitectura esas cualidades son la gravedad que sentimos en el cuerpo, la estática, el dinamismo y la sensación de luz y de iluminación. Esto en los edificios es lo que nos da un respiro terapéutico ajeno a las turbulencias que afectan a la voluntad narcisista e irracional. Y así termina este capítulo. Sí, si pasas la diapositiva, por favor. El segundo capítulo del libro es el que corresponde a la conferencia de Cristina Víctor. Bueno, el entorno de Cristina Víctor es el Reino Unido, que es un país que tiene indicadores importantes en el número de personas que sufren de soledad no deseada y que tiene incluso ministerio de la soledad, después de que Teresa May en 2018 lo implantara. Cristina hace hincapié en la tercera pata de la salud, digamos, de las que implantó o de las que estableció la Organización Mundial de la Salud en 1948, además de la salud física y la salud mental, habla de la importancia de la salud social y, sobre todo, lo que hace hincapié es en una aproximación terminológica, desde el lenguaje al asunto de la soledad. O sea, ella, digamos, que diferencia en su artículo los distintos tipos de soledades y de aislamiento social que hay y también habla de cuáles son las maneras de medirlos, las escalas que hay de medición. Bueno, ella habla de una inexactitud en el uso terminológico, o sea, ella dice tanto por parte de los medios de comunicación como en general, por parte de la población en general. En primer lugar, contradice a Milluskovic, porque habla de que la soledad, a pesar de que Milluskovic dice que es un tema inherente al ser humano, ella dice que los estudios recientes están enfocados en la problematización del asunto, o sea, que es un tema que, en cierto modo, está considerando la soledad como un problema. Y, al mismo tiempo, pone también en crítica la excesiva problematización, o sea, que lo está reconociendo, pero al mismo tiempo lo pone en crítica. O sea, está diciendo que los enfoques, digamos, como en el caso del Reino Unido, se han asociado demasiado a considerarlo como un problema. Pone algunos ejemplos, por ejemplo, el uso indebido de la sanidad pública, que algunos políticos incluso han asociado a las personas que sufren de soledad no deseada un mayor uso de los servicios de salud pública, o sea, no uso indebido. Incluso se ha llegado a decir que equivale a fumarse 15 cigarrillos diarios, el hecho de las repercusiones de la soledad no deseada en la salud. Bueno, ella habla de las escalas de medición y de su fidelidad, y pone en evidencia el problema al mencionar el asunto en las preguntas, para medir la soledad. O sea, ella dice que una vez, cuando estamos, digamos, preguntando a las personas, utilizamos el término soledad, pues tiene un estigma asociado que les hace ser reticentes muchas veces a ser honestos y decir que la están sufriendo. Y bueno, yo creo que la contribución de Cristina fue muy interesante, la más científica, o sea, la menos erudita en el sentido de que los otros dos, pero la más también científica y basada en datos, ¿no? Como digo, es una investigadora muy reputada. Sí, si pasas a la siguiente, por favor, el siguiente artículo, porque no, tampoco es cuestión de extenderse. Bueno, sí, decir de Cristina también, que tengo aquí apuntada la nota, que esto es interesante, y al final a lo mejor podemos abundar un poco en el tema, que es que ella aboga por desproblematizar el asunto con una perspectiva interesante que dé lugar a un nuevo lenguaje también en torno a la soledad y ella lo que dice es que por qué tenemos que ver lo negativo si lo negativo es minoría, ¿no? O sea, por qué los estudios se tienen que basar en detectar, medir la soledad de las personas que la sufren, cuando realmente lo que hace la mayoría es tener hábitos sociales saludables, ¿no? Y que por qué no estudiamos lo que hacen la mayoría y de esa manera somos capaces de aprender y ver qué conclusiones podemos sacar y qué podemos extrapolar para intentar también mejorar esa situación en las que, en aquellas personas que no tienen esos hábitos sociales saludables, ¿no? Sí, pasa, por favor, gracias. El siguiente artículo es de Yuhani Palasma. Bueno, él hace una oda a la soledad deseada, ¿no? En la solitud, como condición necesaria para el acto creativo, ¿no? Y bueno, él lo dice mejor de lo que yo lo diría con mis propias palabras y por tanto, si intentase decirlo, y por tanto lo que voy a hacer es leer un fragmento del libro, bueno, que lo he extraído y lo hemos traducido al español para leerlo directamente en español. Es un subcapítulo que él titula Los dos modos de estar solo y yo creo que está bien porque conecta muy bien con el tema del congreso de hoy, ¿no? Que también un poco es una reivindicación, o el doble congreso, pero sobre todo el asunto de solas, esa reivindicación del hecho de estar solo por deseo propio, ¿no? Él dice, por lo general consideramos la soledad como una condición únicamente negativa, como la falta o pérdida de relaciones y conexiones significativas. Pero hay otra manera opuesta y enteramente positiva de estar solo, sintiendo un equilibrio entre el yo y el mundo, aunque retirándose conscientemente hacia el mismo. Este modo de estar solo se expresa con la palabra inglesa solitude, es una condición positiva y deseada, una condición sine qua non para el trabajo creativo. Solitude es el modo de estar solo sin sentirse aislado, alejado, distanciado o emocionalmente desconectado. Es significativo que este tipo de soledad pueda ser interrumpida voluntariamente. Incluso podríamos decir, paradójicamente, que este tipo de soledad es una forma fortalecida de pertenencia y conexión en la que en algunas ocasiones y de forma determinada, la interacción con el mundo y la realidad vivida se intensifica. En este tipo de soledad, el mundo es una condición interiorizada, una fusión entre la realidad y el yo. Esta condición da energía y enfoca el sentido del yo y especialmente la mente creativa. Lamentablemente, las formas de vida y los valores de hoy en día y el deseo obsesivo de estar conectado anulan el valor de la solitude como un estado mental positivo. Bueno, yo creo que no se puede decir mejor y, bueno, ya todos hemos leído algo, o casi todos, de Palasma y sabemos que escribe tan claro y tan bien. Él habla de la filosofía hasta el arte, pasando por la arquitectura, habla de solitud y silencio, habla de la necesidad de estar conectados físicamente, tan importante. Hay que decir que estos artículos fueron escritos en época plenamente pandémica porque fueron relaborados después del seminario que fue en diciembre de 2009, relaborados durante el año pasado. Habla de sentido de pertenencia, habla de interioridad y habla de la idea de domicilio, que, bueno, en español suena un poco raro porque tenemos otra acepción, pero es esa cosa del lugar en el mundo, o la residencia desde el punto de vista existencial. Bien, pues pasamos al siguiente. Si pasas, por favor. Bueno, yo me voy a atrever con el de Javier y compañía, Atchubuy, Flavio y Lola, Tecnoarchitecture and Online Loneliness. A nosotros nos interesaba mucho su punto de vista porque, como os hemos contado esta mañana, estábamos trabajando ya con asuntos de tecnología implicada en aliviar y detectar la soledad de las personas mayores y quisimos consultar su punto de vista en este sentido. Como en el caso de Palasma, también esta visión híbrida entre la arquitectura y la tecnología nos la dio este artículo. Ellos se refieren a la influencia que han tenido las nuevas tecnologías en la redefinición de los límites y de estas dualidades modernas, creando situaciones híbridas entre lo material y lo informacional, hablando del tecnohábitat y todos los elementos que lo componen, desde las tecnopersonas, tecnoanimales, tecnoplantas, tecnogenes, tecnocuerpos, tecnoviviendas, tecnopoder, hasta llegar hasta la tecno-soledad y cito literalmente una cita del libro. Ellos dicen, las tecnopersonas están solas en el tecnoespacio emergente, están a merced de sus dueños. Javier ha hablado esta mañana de ellos en el primer conversatorio. Esta soledad determina la íntima alianza entre la máquina y el sujeto. Millones de personas conectadas solas en sus propias habitaciones. Esa es la imagen de este tecnohábitat del que hablan. Discuten también en el artículo esa distinción ontológica entre el mundo online y el mundo offline. Y vuelvo a citar, los seres humanos ya no son unidades discretas conectadas a la infraestructura material del hábitat contiguo, más bien son nodos en una red global que soporta interacciones remotas y asincrónicas. Esta visión también tan inspiradora para nosotros como arquitectos de imaginar esa situación provocada por las nuevas tecnologías nos abre, a pesar de lo que ellos dicen, de esa imposible reconciliación entre los dos mundos, el material y el informacional, pero que se abre un campo de exploración y de crítica inmensamente fértil y en el que los arquitectos tenemos una gran responsabilidad porque en general estos entornos están creados por ingenieros, como comentábamos esta mañana con el proyecto de Aísola y creo que nosotros tenemos una visión que puede aportar mucho en este entorno híbrido del que ellos están hablando. Y creo, bueno, luego les pasamos la palabra para que ellos completen lo que estamos comentando nosotros. Si puedes pasar, por favor, llegamos a nuestra intervención, nuestro capítulo, dado que estábamos todavía buscando temas que nos pudieran interesar en los que luego hemos seguido profundizando, decidimos atomizar el artículo como si fuera un commonplace book en torno a conceptos, apoyándonos en pensamientos de otros y apoyar nuestra reflexión en torno a esas visiones de otros sobre el tema. Son seis capítulos, voy a comentar tres de ellos, luego le paso a Fernando para que comente a los otros tres. El primero se llama Vital Space, espacio vital, en el que hablamos de algo que identificó en los años 70 Eduard Tijol, que es la proxemia, que es un sistema de convenciones que hacen posible la convivencia entre las personas y que tiene una expresión en el espacio, en la manera en la que se configuran las distancias interpersonales o las barreras físicas o visuales o acústicas, para que sea posible esa convivencia y que al final tienen relación con los hábitos culturales de un país que son distintos en unos y en otros. Él hizo una sistematización de esas relaciones proxémicas de las personas y nuestra respuesta a esta aproximación a esa cuestión del espacio en el que nos relacionamos es pensar que la arquitectura no es solo una cuestión de convenciones, sino que está medio camino entre lo que es convencional entre las personas y está reformulándolo constantemente porque en realidad también hay que atender a cuestiones personales, no solo contextuales o culturales. Y ahí hacemos referencia a la obra de Giacometti, que dedicó su vida a esa especulación sobre el espacio de la nada y el espacio entre los seres humanos. Al final sus esculturas son eso, son personas en el vacío que están en relación unas a otras, siempre distinta y siempre con distintas escalas. Y también en el trabajo, en el poema de Ode en Thanksgiving for an Habitat, donde hace una descripción de su casa como ese lugar, casi como extensión de su propio cuerpo, de su propio pagos, dice, y de cómo establece los límites con los demás de una forma casi muy personal y al margen de lo cultural. En el segundo subcapítulo lo hemos titulado Island por, como decíamos esta mañana, utilizar esta metáfora que se utiliza actualmente de identificar la isla como relacionada con la soledad no deseada, pero a la vez nos damos cuenta que también tiene una connotación positiva que hemos perdido por el camino, refiriéndonos a la obra de Tomás Moro, Utopía. La isla es Eutopos, un lugar bello, un lugar donde todo es posible, o Utopos, un lugar donde es inexistente o sin lugar. Y nuestra intención o nuestra postura de pensar en recuperar esa visión positiva de la soledad frente a ese estigma que culturalmente se le atribuye a esta condición de insularidad de las personas que viven solas. El último capítulo que voy a comentar es, lo hemos titulado Inhabit, y hacemos como una elaboración sobre el hecho de que el hábito hace el habitar. Otra vez volvemos a elaborar sobre el trabajo de otro pensador, de un filósofo, Albert Bormann, y su concepto de prácticas vocales, que son esas prácticas habituales que tienen validez en sí mismas y que tienen también la capacidad de generar una comunidad en torno a ellas. Él habla de estas prácticas focales y de cosas focales. Esta mañana ha salido el tema de los devices. Él contrapone la idea de cosa frente a device. Los devices son esas prácticas, pues como esta mañana hablábamos, de los sistemas de comunicación telemático en los que hemos estado inmersos y que no crean, decía Enrique, que él nunca ha estado más conectado, pero nunca ha estado más solo, precisamente porque es un device en el que es casi la eficacia de la comunicación, es una práctica sin intensidad, sin tiempo, sin otras cuestiones que la rodean y además es un device opaco, también lo comentó Javier, en el que no sabemos cómo funciona el propio device porque está oculto todo el sistema que hay detrás de poder, etc. Entonces, frente a eso, en este artículo hablamos de esas prácticas focales en la que abogamos por una tecnología que sea capaz de crearlas, de cambiar los devices por cosas comprensibles y que generen ese valor en el hecho de cuando se ejercen estos hábitos cotidianos. Más o menos. Sí, bueno, como veis estos tres primeras conceptos están más relacionados a lo mejor con lo individual, si bien los hábitos pueden ser hábitos también colectivos, por supuesto, pero bueno, el tema del espacio vital, la isla, están más relacionados con lo individual, con ese sentimiento individual. Los tres siguientes, si pasas por favor, ponen en relación al individuo con los demás, con el otro, y están basados en los escritos de un sociólogo alemán que se llama Georg Simmel, que os recomiendo, que escribió a principios del siglo XX sobre la relación entre individualidad y formas sociales. Son escritos que para tener más de 100 años los lees y son súper actuales. Ahí hemos indicado dos de ellos que escribió en 1903 sobre las predicciones espaciales de las formas sociales y la sociología del espacio. Bueno, en Simmel se basan muchos de los autores que a lo largo del siglo XX han escrito sobre la sociología del espacio. También hemos puesto un libro que recoge sus escritos, publicado en Chicago en los años 70. Bueno, el primer concepto es la idea de sharedness, que es lo compartido, que viene a decir, aquí Simmel viene a decir que la idea de individualidad surgió en el Renacimiento, como concepto, digamos, ya que supuso la liberación del sujeto individual frente a las formas comunales de la Edad Media, en un énfasis en el propio Renacimiento, en la singularidad del individuo, la unicidad del individuo y también en esa idea de mismidad, que en español suena un poco raro, pero es selfhood en inglés. Bueno, esto es en el hecho, o sea, Simmel lo que dice es que es en el hecho de compartir con otros donde el individuo descubre su propia personalidad y también la libertad, ¿no? O sea, que esto yo creo que es muy bonito. Él habla de una idea de socialización o él dice, utiliza la palabra association, que sería literalmente association with others, asociación con otros, ¿no? Como una forma de superar la rigidez de los límites de los individuos, ¿no? Y también al mismo tiempo se convierte, como digo, en el propio detonante de su propia individualidad. Bueno, ahí está, eso sería lo compartido. Luego el siguiente penúltimo concepto es la idea de exchange, intercambio, el intercambio como forma social, ¿no? Que implica para Simmel un valor añadido en el sentido de que cuando se produce la suma de los valores creados después de un acto de interacción entre las partes es mayor de lo que era antes, ¿no? Y eso yo creo que es muy interesante, mayor de lo que era de forma individual, ¿no? Dando a cada parte más de lo que poseía previamente, ¿no? Luego Simmel hace una analogía, una metáfora muy bonita. En un texto que tiene que se llama Bridge and Door, ¿no? Puente y puerta, escrito en 1909, que utiliza las metáforas del puente y la puerta, dice que ambos simbolizan la posibilidad de intercambio, ¿no? Eso se ve bastante claro. Dice que el puente adquiere un valor estético en la medida en que hace visibles los elementos separados que conecta, ¿no? Y ya sean las orillas de un río o las partes de una carretera. Por tanto, hace visible la separación entre extremos. Dice, por el contrario, la puerta, como representación de un punto límite, visualiza la conexión y la separación también como dos lados del mismo acto, ¿no? Y representa también un límite reversible, ¿no? En la medida en que puede ser eliminado por su propia apertura, ¿no? Es decir, la similitud sería en que tanto el puente como la puerta representan la posibilidad de intercambio. Sin embargo, el puente puede cruzarse indistintamente en ambos sentidos y, sin embargo, al contrario, la puerta al atravesarla produce un significado diferente, ¿no? Ya sea en la dirección de salida o de entrada. La última idea es la idea de in-betweenness, que no me voy a extender mucho, lo intermedio. A los arquitectos nos gusta mucho hablar de los espacios intermedios. Yo creo que todos hemos oído hablar mucho de ello en la escuela, ¿no? En esas ideas de la revisión de la modernidad, ¿no? Por el Team 10, los Smithson y todo eso. Y esto está asociado un poco al espacio umbral, o el espacio umbral se asocia a esta idea de lo intermedio, ¿no? Aquí sí que hemos traído al artículo esta visión de Teissot, de George Teissot, que en su libro Topología de las constelaciones cotidianas habla de esa idea de threshold, de umbral, ¿no? Y es, la verdad que lo hice de forma muy bonita, se basa en la idea del umbral mágico, el threshold magic de Walter Benjamin y lo hemos puesto también en este concepto. Si bien la idea de lo intermedio, bueno, en arquitectura tenemos el referente clásico del libro seminal, digamos, básico de Sergué Chermayev y Christopher Alexander, ¿no? Comunidad e individual y privacidad, perdón, hacia una nueva arquitectura humanista que, bueno, todos conocemos. O al menos hemos oído hablar de ello y que básicamente lo que hacen es establecer estas ideas de gradación entre los polos de lo público y lo privado, ¿no? De transición a través de espacios que te lleven de uno a otro, ¿no? Creando realmente situaciones intermedias, que es un poco por lo que está traído aquí. Y ellos dicen una cosa también muy interesante en el libro, que es que es importante proveer las condiciones para una comunidad o comunalidad voluntaria, ¿no? En lugar de una impuesta ineludible. Bueno, y con esto acabo este artículo nuestro que se conforma por estos seis conceptos que son en cierto modo simétricos, ¿no? Porque vienen a responderse también unos a otros. Y, bueno, pasamos al siguiente para ir ya terminando. Bueno, la mesa redonda, como decía Fernando, la hemos transcrito más o menos literalmente lo que allí se dijo y fue interesante porque fue el momento en el que hubo alianzas entre los ponentes y también discrepancias y intervención del público también con coincidencias y también con críticas, ¿no? A lo que se dijo. Por ejemplo, una coincidencia que viniendo de dos ámbitos tan distintos como la arquitectura y, bueno, Palasma también es bastante filósofo, ¿no? Pero Mijuskovich no tenía tanta relación con la arquitectura. coincidieron con el papel mediador de la arquitectura como los dos hablaban de cuestiones fenomenológicas intermediando directamente el lenguaje de la materia, el lenguaje existencial del espacio y cómo eso lo corporeizamos nosotros y lo percibimos. Antes hemos leído la cita de Mijuskovich hablando de la gravedad y del dinamismo y del estatismo de la arquitectura y, por contra, también ambos estaban de acuerdo con que, sin embargo, la excesiva estetización o intencionada estetización de la arquitectura o los símbolos que son algo que también es un papel que tiene la arquitectura, que es algo más convencional, que esa mediación no emana de ahí, sino que es algo más fenomenológico, es algo que ambos coincidieron. Los dos coincidían también en este tema de la empatía. para Palasma es una cualidad necesaria para cualquier diseñador de cualquier tipo y echaba en falta que no se enseñara empatía en las escuelas de arquitectura. Él, que ha sido docente tantos años y continúa siéndolo, pues echaba en falta esa disciplina. Sí, un poco por completar también este comentario de Rosana sobre el comentario de Palasma, él lo que dice es que lo que echa de menos es que los primeros años de docencia, de estudios de los alumnos de arquitectura, se tiende a intentar contestar a esas preguntas de qué es la arquitectura, qué es el arte, y él lo que defiende es que hay que contestar a la pregunta quién soy yo, quién soy yo, quién soy yo, o sea, un poco intentando que el alumno se conozca primero a sí mismo para luego poder conocer lo que es la arquitectura. Y eso yo creo que fue muy interesante para mí, Yuskovic, sin embargo, la empatía es el camino hacia la intimidad, que eso también lo defendía. Luego se hizo en la mesa redonda, y yo creo que ya con un par de comentarios vamos cerrando para dar también paso a preguntas o comentarios, se hizo hincapié en el tema de la solitud, que yo creo que es algo que, bueno, ya lo he explicado antes, pero es algo que Palasma y todos se sumaban un poco a esta idea de la necesidad de la solitud en todo proceso creativo. Yo creo que aquí se habló también de procesos participativos, a raíz también de alguna pregunta del público, y bueno, Palasma decía que es compatible contar con los puntos de vista de los otros y, digamos, co-crear, esta cosa tan actual hoy en día de la co-creación, pero que al final es el arquitecto el que es capaz de sintetizar en soledad y destilar estas ideas en el proyecto. Esto no sé si lo he contado antes, pero él decía que, y creo que sí que lo he contado antes esta mañana, él decía que el arquitecto cuando le hace una casa a un cliente lo que tiene que hacer es asumir casi el papel de cliente él mismo, el propio arquitecto, de tal manera que la casa se la está haciendo a sí mismo, para luego una vez que la ha terminado regalársela al cliente, y eso yo creo que es muy bonito, esa cosa que se hace en solitud realmente. Y bueno, decía que los creadores tienen interiorizada una tradición que establece también un diálogo con la colectividad y con el pasado, entonces no lo ve incompatible las ideas de estar en compañía, creando y estar en soledad o en solitud. Y bueno, no sé si queremos añadir algún comentario más o directamente lo dejamos aquí, porque yo creo que ya os hemos aburrido mucho. No sé si ahora mismo, no sé cuánto tiempo hemos estado, si tenemos tiempo para preguntas, pero sí que nos gustaría, pues a lo mejor, si... Bueno, esto ya lo decir vosotras, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Yo solamente añadir, no sé si... Me voy a sentar aquí con vosotros, para no dejaros solos, ¿no? A mí me parece... Bueno, primero, gracias por compartir tanto, ¿no? Porque la verdad es que el libro, que es maravilloso, pero nos lo habéis desgranado de una manera que yo, con esto que terminabais, ¿no? ¿Quién soy yo? Pues la verdad es que vuestra presentación me ha servido un poco para ir, pues con todos esos temas, artículos, conceptos, ¿no? Que habéis expuesto, írmelos casi como aplicando, ¿no? A mí misma. Y yo creo que además, con todo lo que hemos vivido, ¿no? En estos años, creo que es importante. Y me gustaría, si es posible, pues aquellos que están aquí acompañándonos y aquellos que están al otro lado, ¿no? De la red, ¿no? Y que nos están siguiendo a lo largo del día, pues que no se sientan solos y que si se quieren sumar a través de alguna pregunta o comentario, pues, Antonella, no sé si has... ¿No? Ajá. Bueno. Sí, bueno, no sé, estáis, por supuesto, Achu, Flavio, Javier, no sé si queréis sumaros de alguna forma, nos acercamos, os acercamos. Este es vuestro sitio. Sí, muy brevemente, porque yo en realidad lo que podía, ya lo he dicho, lo que tenía que decir, ya lo he dicho esta mañana, entonces no voy a hacer un bis y a repetir ahora por la tarde. Si queréis vuelvo a empezar, ¿eh? Vuelvo a empezar y nos pasamos 50 minutos más. Y estupendo, ¿no? Porque yo estoy muy encantado aquí, ¿eh? O sea, de cómo os he dicho esta mañana. Bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que no está Lola Almendros, ¿no? Porque le presentó la tesis doctoral ayer mismo en Salamanca y si no hubiera venido, por supuesto, a este evento y hubiera intervenido. Pero, y quien sabe del tema es ella. Entonces, pues, digamos yo, lo que mis hipótesis ya las he expuesto esta mañana, pero ahí hay un debate de fondo filosófico en el artículo entre Luciano Floridi y nosotros, ¿eh? Luciano Floridi es el gran teórico, el gran filósofo de la información, el gran ético de la información, sobre todo es quien ha hecho ontología de la información, o sea, quien la autoridad mundial en temas de qué es información, sin duda, a mi juicio por lo menos, es él, ¿no? Bien. Bien. Entonces, y ahí hay una diferencia en concreto entre Floridi y yo, que ya debatimos hace cinco o seis años él y yo, importante, porque él tiende a decir que la información es algo inmaterial, ¿eh? Y yo no. O sea, eso, digamos, para mí hay energía y materia, ¿eh? O sea, y por lo tanto, vamos, esto es material, ¿eh? Las redes, todo este aparataje también es material. Efectivamente, fluye información, pero hay un soporte material sin el cual lo que vivamos tercer entorno no existe, ¿no? Entonces, como ese debate está en el artículo y quien sabe de esa cuestión y sabe matizarla es Lola, pues por eso yo he preferido no, digamos, no sesgar a mi favor lo que es un debate interno dentro del propio artículo. Y yo creo, de otra manera, Flavio, que entre Hacho y tú, pues también hay un debate interno, ¿no? O sea, que, entonces, si quieres intervenir, quiero decir con esto que los artículos, cuando hay, son de varios autores, no hay por qué pensar en absoluto que estamos unánimes ni muchísimo menos, ¿no? Como supongo entre vosotros dos exactamente igual, ¿no? Entonces, es muy interesante esto de la coautoría, que hay que promoverlo. Se publica muy poco en coautoría en España en general y hay que promover la coautoría, pero tened siempre presente que siempre en todo texto en coautoría hay una dinámica interna, hay debates y entonces, claro, yo en ausencia de Lola, que hubiera tenido una intervención magnífica aquí, pues he preferido no venir aquí a la presentación, sino simplemente a contaros, digamos, el trasfondo del artículo por parte de Lola. No sé, Flavio, si quieres decir algo. Venga, Hachu no ha hablado nada, efectivamente, Hachu, claro. Flavio ha hablado por la mañana aquí. Quien no ha dicho esta boca es mía y guarda silencio eres tú, Hachu, o sea que, claro. Buenas tardes. Lo que realmente pasaba es que yo no me acordaba de lo que habíamos escrito en el artículo. Lo digo con toda sinceridad, porque es verdad que es así, o sea, este artículo es como un punto determinado de un debate a cuatro manos, divertido, en el que no estábamos de nada de acuerdo ninguno de los cuatro y Javier y yo todavía menos, ¿no? Porque, claro, yo defendía esa postura como súper pija de que no me siento sola en casa, es más, como mejor estoy sola y con mi Netflix, y Javier decía, ¿cómo que estás sola bien y con tu Netflix en casa? Decía, sí, pues yo llego, bueno, pues como Antonella, ¿no? Antonella no está sola nunca porque estamos siempre solas, conectadas. Entonces, Javier decía, pero estáis absolutamente controlados por los señores del aire. Entonces, claro, claro, pues nos dejamos controlar o no, ¿por qué nos controlamos? Por el gobierno español, por los señores del aire, por la escuela de arquitectura, entonces era al final una decisión. Y esto era un poco el debate que teníamos encima de la mesa. No me acuerdo en qué quedó el artículo, supongo que quedó en que nos pusimos un poco de acuerdo. Que lo digan los editores. Que lo digan los editores, que por eso están aquí, por eso les pagamos. Ah, sí. Pues yo creo que lo, o sea, nosotros en general estamos en contra de los artículos, eso es lo único que estábamos de acuerdo, y de ANECA y de todo eso. Pero ya que nos poníamos, el artículo nos dio la oportunidad, es verdad, de plantear esa soledad aumentada, que así como teníamos clara que la domesticidad expandida en la ciudad era un lujo, no sé qué tal, cuando hablábamos de aumentado, pues Javier se nos echaba encima y decía no. Y bueno, pues esto se relacionaba un poco con lo de esta mañana, de hasta dónde estamos dispuestos a reducir nuestro consumo, y plantearnos si realmente seguiríamos reivindicando, como estamos reivindicando hoy aquí, esta soledad deseada o esta soledad impuesta por una viudedad o whatever. Seríamos también capaces de reducir el consumo, no solamente de comida, el no tener cocina. Estaríamos igual en la kitchenless house y en la internetless house. Y entonces esta era la gran duda que se nos planteaba, ¿no? Por eso yo creo que era muy divertido esta mañana como unir en la discusión a Jesús y a Javier diciendo, en esta vuelta atrás que planteaba Jesús, ¿hasta dónde estamos dispuestos de volverla, ¿no? De hacer la vuelta atrás, ¿no? Porque hay 24, Javier, Jesús esta mañana decía que tres días sin comida podían provocar una violencia increíble. Pero ¿cuántas horas, no? Nos preguntábamos a nosotros mismos, ¿cuántas horas seríamos capaces de vivir sin internet? Es decir, hacemos el día ese que todo el mundo dice, el día sin conexión y lo aguantamos porque somos súper solidarios, pero ya a las 9 de la noche ya estamos diciendo, ni de coña, voy a mirar mi WhatsApp, voy a mirar tal. Aguantaríamos tres días sin internet, ¿no? Entonces, bueno, pues encima la pandemia nos ha vuelto triplemente adictos y no podemos vivir sin ello. Podemos vivir sin los demás, claramente, es más, estamos felices sin los demás, pero no sin internet. Y entonces, bueno, pues esto es el juego un poco que nos daba hablar de los tecno-solos, como diciendo, tecno-solos, pero menos. En el fondo estamos metidos como en este juego que ya sin entrar luego en las discusiones de Remedios Zafra, de si encima estamos como sin horario, produciendo continuamente, no tenemos ya esas líneas vacías de exactamente cuál es la relación ya del cuerpo con esto, sin entrar ya a su vez entre los engaños, las enmascaradas y todo eso. Entonces, bueno, os agradecemos muchísimo que nos dierais la oportunidad de pasárnoslo también debatiendo y no poniéndonos de acuerdo para nada, ¿no? Y seguimos sin estar de acuerdo. Y seguimos sin estar de acuerdo, entonces esto es bueno porque nos permite seguir juntos. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguna os animáis o no. Bueno, en todo caso, os queríamos recordar que tenemos un puesto de café, bebidas, varias pastitas y cosas allí a la izquierda, que os animamos a pasaros por allí. Y, bueno, muchísimas gracias por la presentación. Estoy de acuerdo con Mara en que ha sido una presentación súper elaborada. Y un placer haberos escuchado, de verdad que sí.